Muy bien Ya bueno, probando, uno, dos, tres Muy bien, ahora, a continuación tenemos al grupo de profesor Salvador cuarto año con ¡Echanme la culpa! ¡Aplausos papás! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Video, foto! ¡Video! ¡Ah, ya la vi! ¡Lo veo, Susy! ¡Hey, Flansy! ¡Qué pasa, Demi! ¡Hum! Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó Ya que duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la vida, que el malo soy yo Como me conociste nunca de bien más ¡Eh, aplávales! ¡Ánimo! ¡Eh, acompáñenles con los aplausos! ¡Canten, canten! ¡Ah, ya la vi! ¡Ay, acompáñenles con los nombres! ¡Ah, ya! ¡Echan, acompáñenles con los nombres! ¡Ah, ya la has opción! ¡Echan, acompáñenles con los nombres! ¡Porque tú no eres el velo! ¡Voy a mí que merece la acompáñe! ¡Ah, ya la has opción! ¡Echan, acompáñe, 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 acompáñe! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!